Estamos por encargo de los hermanos transportistas de la provincia ingresando un documento para que a través del decano de colegio de abogados del Santa podamos pedir la acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional por la ordenanza 024-2016 emitido por la Municipalidad Provincial del Santa. Esta ordenanza en realidad carece de algunos términos constitucionales por lo tanto estamos pidiendo que el abogado a través de su firma interpone esta demanda. ¿Pero perjudica definitivamente esto a los transportistas? De hecho, elevar una infracción que aclaramos no estamos en contra de las sanciones sino en la desproporción que estas se han realizado en estos últimos días a través de esta ordenanza. En el peor de los casos se ha incrementado un mil por ciento el costo de las infracciones. La papeleta más barata por esta ordenanza emitida sería de 975 soles. Lejos de aquella, la más cómoda para el sector transportista provincial en el terminal terrestre solo sería de 395 soles. O sea, hay una desproporción no solo en las multas sino también en la discriminación en cuanto a los transportistas. Los transportistas de TAS y colectivos de micro no tenemos más dinero que los hermanos del transporte interprovincial. Pero fíjese la desproporción, uno por el tema de los costos y otro por el tema de la segmentación. A nosotros nos están imponiendo multas mucho más caras y a los del sistema interprovincial mucho más baratas. ¿Se ha agotado el tema del diálogo con la municipalidad provincial? Bueno, yo lamento que siempre que pedimos dialogar con la municipalidad nunca nos responde. Lo hemos hecho a través de un escrito proponiendo una fecha. No ha sido posible. Aún esperamos que esto pueda pasar en los próximos días. Toda vez que ayer nos reunimos con 43 empresas de transporte público de la provincia y nos han encargado que hagamos esta gestión. Porque una demanda de acción de inconstitucionalidad tiene su efecto bajo dos mecanismos. O bien lo firma el decano de la provincia donde se ha emitido la ordenanza o en su defecto se recolecta una cierta cantidad de firmas, de firmas de la población para que éstas se adjunten a la demanda. Así es que, bueno, ojalá... ¿Han comenzado un previo con el decano del colegio? ¿Han manifestado la voluntad de apoyar? Hay una predisposición. Lógicamente no hay una respuesta todavía positiva ni negativa. Sin embargo, vamos a caminar por estos dos espacios. ¿Qué otra medida más ha tomado usted ese día de ayer? El día de ayer se ha acordado, se ha acordado el día de ayer ya realizar un paro. Ya no ni plantón, ni más, un paro de transportes en la provincia de Santa para el día 9. 9 de noviembre ya está fijada la fecha, ya se está caminando en todos los trámites para que este día del día 9 tengamos el paro de transportes con el éxito que se espera. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina